Más de 50 máquinas tragamonedas fueron decomisadas en Huancayo. Algunos de los propietarios eran reincidentes en el delito contra la salud pública de menores de edad al propiciar la adicción al juego. En un operativo, el fiscal de prevención del delito, la Policía Nacional de Seguridad del Estado, incautaron más de 50 máquinas tragamonedas entre grandes y pequeños. Este tipo de delito está tipificado contra el orden económico-financiero y la salud pública, conocido como ludopatía. Incautando estas máquinas que están prohibidas por ley. Las máquinas que atentan contra la salud mental de los menores les generan ludopatía. Las personas ya saben que está prohibido la utilización de estas máquinas como negocio, porque los niños vienen y constantemente les generan una adicción al su juego. Saben que está prohibido y siguen teniendo. Se va a la destrucción, pero pasa al poder del Ministerio de Industria y Turismo, que es el órgano que reprime y controla estas máquinas.